Intensivo, semestral intensivo, total que a veces se me pasa un poquito, ahí está. El día de hoy el tema es progressive tense, los tiempos progresivos, ya, en inglés, tanto presente como pasado, bueno, pasado no tanto, vamos más con el presente, presente progresivo, semestral intensivo San Marcos, o sea, este salón. Ahí tenemos nosotros la presentación, explanation, rules, non-progressive verbs, examples and reading comprehension practice. La explicación, lógicamente, es muy fácil, el presente progresivo está formado de, es una frase verbal formada por el verbo vi, más el gerundio del verbo, ya, entonces aquí tenemos nosotros, ahí está el verbo vi, ese es uno de los componentes de la, del presente progresivo, que acá hace de auxiliar, no es el verbo principal, hace de auxiliar, y acá tenemos al gerundio, que es el verbo principal, verbo principal está en gerundio. Entonces, esto, los dos forman lo que se llama el presente progresivo, o presente participio, le dicen también algunos, pero yo prefiero decirle presente progresivo. Ahí está. ¿Para qué se utiliza? Bueno, mayormente se utiliza para, este, mayormente se utiliza para hablar acerca de una acción que se está dando en el mismo momento en que el autor de la oración lo está haciendo, ¿no? En ese mismo momento, este, lo está haciendo. I am working a lot, estoy trabajando bastante, ¿ya? Si yo digo estoy trabajando bastante, I am working a lot, pero significa de que en este mismo momento estoy trabajando bastante. Pero si yo quiero decir que estoy trabajando bastante, pero en estos días, o sea, se ha hecho una costumbre de que yo esté trabajando bastante, entonces ahí utilizo el presente simple y normal, I work a lot, yo trabajo bastante, en mi vida trabajo bastante, pero cuando, como, cuando utilizo el progresivo, como ustedes lo pueden ver ahí, es porque ahorita mismo lo estoy haciendo, o sea, estoy trabajando bastante, I am working a lot. She's coming with her brother, ella está viniendo con su hermano, ¿ya? Es una acción que ahorita mismo está en progreso. ¿Qué quiere decir en progreso? Es una frase muy usual, ¿no? Porque ahora vemos en la televisión, si ustedes son bien detallosos para las cosas, vemos en televisión cómo dice, no puedo dar más detalles porque la información está en progreso, ¿no es cierto? O dicen, la noticia está en progreso, señoras y señores, o sea, se está dando ahorita mismo. Si hay un evento donde una banda ha asaltado un banco, en este mismo momento están siendo capturados por los policías, etcétera, etcétera. Entonces, la periodista está en progreso, o sea, se está dando ahorita, ¿ya? Y por eso es que se llama presente progresivo también, porque se está dando ahorita. Ella está viniendo con su hermano, quiere decir que junto con su hermano ya está en camino. They are laughing at me. Ellos se están riendo de mí. Quiere decir que ahorita mismo todos se están riendo de mí, ellos. Ellos se están riendo de mí. Ahora, otro uso muy importante, no lo he puesto acá, pero es bueno mencionarlo, porque lo pueden encontrar, de hecho, en una comprensión de lectura, es el uso del presente progresivo muy comúnmente en inglés para hablar del futuro. Pero un futuro bien cerca, un futuro que ya está finiquitado, etcétera, etcétera. Por ejemplo, I am going to the stadium tonight. Estoy yendo al estadio esta noche, ¿ya? Pero no lo traducen estoy yendo al estadio esta noche, sino en español voy a ir al estadio esta noche. Quiere decir que esa persona ya compró los boletos, ya tiene la central, todo, todo, todo listo para ir ya. Ya está decidido y finiquitado. Para eso se utiliza el presente progresivo para un futuro muy cercano y, sobre todo, un futuro ya totalmente, excepto que suceda algo, pues, muy inusual que evite, ¿no? I am leaving to Peru next week. Estoy saliendo para el Perú la próxima semana. La persona que te escucha ya sabe de que tú tienes ya los boletos, el ida y regreso, cuándo vas a salir, a qué hora tienes que estar en el aeropuerto, todo ya. Entonces, I am leaving to Peru next week. Salgo para el Perú la próxima semana, ¿ya? Entonces, no se olviden, el americano utiliza mucho el presente progresivo para referirse a un futuro cercano, ¿ya? Cercano y que ya está absolutamente finiquitado, ¿eh? O sea, ya está ya programado, como se dice, ¿no? Ahí tenemos entonces la explicación, algunas reglitas, una que otra regla, ahí, creo que hay, sobre todo para la escritura, miren, para la ortografía. Todos los verbos que terminan en E, pero en una sola E nada más, miren, en CAM, MAKE, WRITE, WRITE, LIVE. Uy, acá le puse igual. Uy, acá me equivoco, miren, mi primera falla, estaba yendo tan bien, le puse dos del mismo verbo. Bueno, los que terminan en E, pero están precedidas por una consonante, o sea, en una sola E, se le quita la E y se le aumenta ING. Nada más, miren. Ya le quité la E, le aumenta ING. CAMING, MAKING, WRITING, WRITING, LIVING. Bien, acá le copio igualito, qué pena. Bien, entonces, venir, viniendo, hacer, haciendo, escribir, escribiendo, WRITE, montar, montando, LIVE, vivir, viviendo. Ahí está. ¿Qué otra regla tenemos? Ah, y a los que no tienen una sola E, sino dos E, entonces ya no se le hace nada, solamente se le aumenta el ING. Miren, AGREE, hay dos E, no hay una, no más como en la izquierda. FLEE, hay dos E. SEE, DECREE, FEE. Bien, AGREE, estar de acuerdo. FLEE, HUIR, ESCAPARSE. FLEE. Especialmente este es escaparse, este, mucho cuidado con tenerlo en la, en la comprensión de lectura. El FLEE es HUIR, ESCAPARSE, cuando hay un conflicto dentro de tu país. ¿Ya? Como por ejemplo, los, los hermanos venezolanos. Entonces, VELESUELAN PEOPLE ARE FLEEING. Las, las personas venezolanas están huyendo de su país, o sea, están saliendo en masa. A eso se refiere con FLEE. Salir, huir, escaparse de algún conflicto, principalmente un conflicto, este, de un país. SEE es el verbo VER, DECREE, DECRETAR, y FEE es el verbo PAGAR, pero no cualquier pago, sino pagar una tarifa. ¿Ya? FEE es pagar una tarifa. Entonces, ahí tenemos, miren, ya no le aumento ni le quito nada, solamente el ING, AGREEING, FLEEING, SING, DECREING, FEEING. ¿Ya? Ahí no, no hay que aumentarle ni quitarle nada. Si está con una sola E, ahí sí, le quito la E y le cambio por ING. Esta sería la primera regla, sumamente facilísima. La regla dos, ajá, todos los monosílabos, miren, monosílabos, jog, sit, run, stop, get, swing, todos suenan una sola sílaba. Repito, jog, sit, run, stop, get, swing. Todos son monosílabos, pero que terminan en consonante, precedida de una vocal, hay que duplicarle la consonante. Miren ustedes, a ver, la regla, termina, es monosílabo, todos son monosílabos. Termina en consonante, sí. ¿Está precedida de una sola vocal? Sí. Excelente. Acá también, termina en T, consonante, está precedida de una sola vocal. Perfecto. Acá termina en N, consonante, está precedida de una sola vocal. Perfecto. Acá termina en P, que es consonante, precedida de una sola vocal. Perfecto. Acá termina en T, que es una consonante, precedida de una sola vocal. Perfecto. Y acá, finalmente, en M, que también es una consonante, precede una vocal. Antes de aumentarle el ING, tengo que aumentarle una consonante más. ¿Ya? Porque cumple con los requisitos para aumentarle una consonante más, como ustedes lo pueden ver acá. Miren, otra G más antes del ING. Otra T más antes del ING. Otra N más antes del ING. Otra P más antes del ING. Otro T más antes del ING. Y otra M más antes del ING. Jogging, sitting, running, stopping, getting, swimming. También jogging es correr, ¿no? Lentamente correr. Jogging, sitting, sentarse. Running, correr. Stopping, detenerse. Getting, conseguir. Consiguiendo, en este caso. Swimming, nadar. En este caso, nadando. Ahí tenemos la división y tenemos otra lista de verbos. Noten tú, la regla dos es para los bisílabos. Miren ustedes, los bisílabos. ¿Qué dice la regla? Cuando el... Estos son todos de dos sílabas. Offer, listen, visit, admit, prefer, begin. Ya, dos sílabas. Cuando la primera sílaba está estresada, o sea, está acentuada la primera sílaba, no le pones nada. En el caso de offer, miren ustedes cómo comienza con la O más fuerte. Offer. En el caso de listen, comienza con listen. Ah, esta está acentuada en la primera. Esta está acentuada en la primera. Visit. Ah, también está acentuada en la primera. ¿Qué dice la regla? Cuando estén acentuadas en la primera, no se le pone nada. Simplemente el ing nada más. Como ahorita lo vamos a ver. Miren. Cerramos esto y ahí está. Sin nada. Pero cuando está acentuada en la segunda, mira, admit. Ah, la segunda es la que está acentuada ahora. Prefer. La segunda es la que está acentuada. Begin. La segunda es la que está acentuada. Entonces hay que aumentarle una T más, una R más, una N más, antes del ing. Admitting, preparing, beginning. ¿Ven? Admitting, preparing, beginning. Perfecto. Y tenemos la siguiente regla, la tres. Que es la más fácil de todas. Si es un monosílabo y lleva la palabra IE. Como dice, lai, tai, dai, vai. ¿Ya? Repito, lai, tai, dai, vai. Miren, todos estos tienen IE. IE, 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 IE. ¿Qué hago? Le saco el IE y le pongo Y. Y, y le aumento ING. Miren, le saqué todo, el IE, el IE, el IE, le saqué y le puse Y y le puse ING. Lai, mentir, lai, mintiendo. Tai, amarrar, tai, amarrando. Dai, morir, tai, muriendo. Vai, competir, vai, compitiendo. Ya, este de aquí es un poquito raro, pero sí se encuentra, sí se encuentra. Y si tú lo encuentras en ING, probablemente digas, uy, ¿y acá qué dice? Acá no lo puedo ver. Entonces, de lai, lai. Ahora, lai no solamente significa mentir. También a veces significa el verbo estar echado. ¿Está bien? Por ejemplo, the dog is lying on the sofa. El perro está echado sobre el sofá. ¿Está bien? ¿De quién es esa billetera que está ahí echada sobre el piso? ¿Está bien? Lai. Tai sí es amarrar, pero en sustantivo es corbata, ¿no es cierto? Tai, morir, etcétera, etcétera. No confundir con el otro daia. Hay otro daia que es así. De y e. Así, daia. No hay que confundir con ese daia. Ese ya es teñir. Teñir, como teñirse el pelo, por ejemplo, ¿no? Es parecido a morir, pero no es igual. ¿Ya? Facilísimo. Ahora nos vamos a los no verbos que no pueden estar en progresivos. Hay algunos verbos que no pueden estar en progresivos. Los de los sentidos, feel, hear, see, smell, taste, look, sentirse, oír, ver, oler, probar, mirar, esos no pueden estar en progresivos. Los de los emocionales, ¿no? Los verbos de emoción, tampoco. A mí, sorprenderse, apreciar, cuidar, no gustar, envidiar, etcétera, etcétera. Los de los verbos de estado mental, believe, desear, dudar, sentirse, conocer, querer decir, darse cuenta, etcétera. Los de posesión, belong, have, own, possess, no pueden ir en progresivo. ¿Ya? Yo estoy teniendo, no vas a decir, yo tengo cinco soles, pero uno puede decir, yo estoy teniendo cinco soles. Y los de existencia, appear, el verbo be, consist of, contain, cause, exist, include, matter, esos tampoco no pueden ir. ¿Ya? Pero ven ustedes que hay algunos que tienen aquí un asterisco, ¿no es cierto? Ven ustedes ahí el asterisco. Pues todos esos verbos pueden ir en ambos, tanto en progresivo como prohibido de progresivo, ¿ya? Pero depende de su significancia. Cuando tú lo analizas, entonces ahí es donde tienes que ver bien. Mírame. I feel very bad today. Me siento muy mal hoy. Perfecto. Eso jamás puede ir en progresivo. Cuando tú hablas de sentimiento, sentirse bien, sentirse mal, sentirse enfermo, sentirse molesto, sentirse, ¿qué les digo? Sentirse bien, sentirse emocionado, etcétera, no puede ir en progresivo. Otra manera. I feel that she will get well soon. Cuando el verbo sentirse es para opinión, en un sentido de opinión, entonces tampoco puede ir en progresivo. Por ejemplo, si tú dices, yo creo, I think, yo creo que esa chica se mejorará pronto, en esta oración que tú estás viendo ahí, es parecido a creo. O sea, es una opinión. Yo siento que esa chica se mejorará pronto. También eso no puede ir en progresivo jamás. Yo siento que el Perú va a ganarle a Chile el 7 de octubre, chicos. Yo siento, siento. Es como decir, yo creo. Yo creo que Perú le gana a Chile el 7. Yo siento que Perú le va a ganar a Chile el 7. Deben cuenta, ahí no puede ir en progresivo. Pero miren ustedes este ejemplo último. I am feeling the effects of the dinner. Yo estoy sintiendo los efectos de la cena. O sea, acabamos de regresar a la casa, hemos ido a cenar al restaurante, pero nos han salido una comida que parece, pero, ah, suguera, pero era absolutamente horrible esa comida. Entonces, yo llego a casa y dice, yo digo, I am feeling the effects of the dinner. Estoy sintiendo los efectos de la cena. O sea, me está dando vueltas ya al estómago. Estoy sintiendo los efectos. Ya, ahí sí puede ir en progresivo. Muy bien. Ahora, el verbo sí. Cuando tú hablas del verbo ver, pero de personas, o sea, ver a alguien, no puede ir jamás en progresivo. Yo te estoy viendo, no puedes decir. En español quizás sale bien, ¿no? Pero en inglés jamás. Yo te veo en el colegio todos los días. ¿Está bien? Perfecto. Siguiente ejemplo. Cuando el verbo ver significa entender. ¿Está bien? Cuando el verbo ver significa entender. Entonces, tampoco puede ir en progresivo. I see that you have a lot of money. Yo veo que tienes bastante plata. Al decir, yo veo que tienes bastante plata, es yo entiendo que tienes bastante plata. ¿Está bien? Por ejemplo, alguien te cuenta, no, mira, oye, ¿sabes qué? Estás con una chica que realmente no te conviene porque yo la conozco muy bien. Ya es una chica mala, anda con varios chicos, etcétera, etcétera. Y tú dices, ya veo. Al decir, ya veo, no es que tú estás mirando, sino ya veo, ya entiendo. A eso se refiere. Entonces, cuando es así, no debe ir en progresivo jamás. I see that you have a lot of money. Veo que tienes bastante plata. O sea, me estoy dando cuenta que tienes bastante plata. Ya, a eso se refiere. No es que lo ve con los ojos. Ahora, miren ustedes este ejemplo. I am seeing a doctor due to my headaches. Yo estoy viendo un doctor debido a mis dolores de cabeza. Ahí sí puede ir en progresivo cuando el verbo ver significa visitar, acudir a. Está bien, ahí sí. El verbo ver también significa eso. Ya, oye, este, siempre que llevo de trabajar, un hombre le dice a su esposa, siempre que llevo de trabajar, no estás en casa. ¿Qué pasa contigo en las tardes? No, mi amor, es que estoy viendo un doctor debido a mis dolores de cabeza. Ah, estoy viendo un doctor. Quiere decir, estoy acudiendo a un doctor. Estoy visitando un doctor. Ya. Entonces, ahí sí puede ir en progresivo como tú lo puedes ver. Care. El verbo care es el verbo importar. Ya. Por eso es que algunos dicen, I don't care. ¿Ve? You are in peril. Estás en peligro. Y la otra le responde, I don't care. No me importa. ¿Ve? Da eso. Cuando significa importar, no puede ir en progresivo. I care about you all the time. Me importas tú todo el tiempo. O sea, estoy muy, muy, este, unido a ti. Me importas tú todo el tiempo. Pero cuando care significa cuidar, cuidar a alguien, entonces ahí sí puede ir en progresivo. Miren, I am caring my old grandfather these days. Estoy cuidando a mi, a mi, a mi abuelito, ya, a mi abuelito viejito en estos días. Estoy cuidando a mi abuelito viejito estos días. Quiere decir que en estos días yo le estoy atendiendo, le estoy cuidando. Ahí sí puede ir en progresivo. ¿Bien? Muy bien. Esos son ejemplos nada más de cómo esa lista que ustedes han visto antes, cuando lleva un asterisco, es porque puede haber la posibilidad de los dos usos. Algunos en progresivo, otros nunca. ¿Ya? Ahora, ejemplos, algunos ejemplos más. ¿Ven ustedes ahí? My mom is talking to my teacher now. Mi mamá está hablando con mi profesor ahorita. A ver qué dice el tutor del otro salón. Disculpen ustedes. Acabo de... Acaba de mandarme un registro. Quiere que suba la clase de una vez, pero no puedo subir porque estoy con ustedes. My mom is talking to my teacher now. Mi mamá está conversando con mi profesor ahorita. Ahorita está conversando con mi profesor. Bueno, es una acción que se está dando en este momento. My dad is working in the garden. Mi papá está trabajando en el jardín. ¿Dónde está tu papá? Ahí, trabajando en el jardín. Perfecto. We are watching TV. Negativo, miren. Nosotros no estamos viendo televisión. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Qué actividad? No, no estamos viendo televisión. Pregunta, yes, no question. Miren el verbo vi adelante. Y el sujeto al medio. Eso lo saben ustedes de primaria, ¿no? Am I joking? ¿Estoy bromeando? ¿Estoy bromeando yo? Ya tú le respondes, sí, no, yes, you are, no, you aren't. ¿Y con what? ¿Con qué? ¿Qué está haciendo Paul en esta hora? ¿Qué está Paul haciendo a esta hora? Ese es un double each question. ¿Ya? Ahora lo que les dije, miren. Lo que les dije, el que bastante lo utilizan en, especialmente en Estados Unidos, en inglés americano, para hablar de una acción en el futuro. I am leaving to Peru tonight. Estoy saliendo para el Perú esta noche. ¿Ya? O salgo para el Perú esta noche. ¿Ya? Preferentemente poniéndole una expresión de tiempo ahí para que decir que este presente progresivo es algo absolutamente planificado ya. ¿Ya? Especialmente por eso dice esta noche. No es necesario, pero mejor es ponerlo así. We are going to the stadium later. Nos vamos al estadio más tarde. ¿Ya? Nos vamos al estadio más tarde. Estos tienen sentido futuro, los dos. Y parece que hay uno más. She was crying. Ah, ese es el progresivo pasado. Simplemente el verbo vi lo pongo en tiempo pasado. Ella estaba llorando toda la noche. Ella estaba llorando toda la noche. ¿Qué estaba haciendo toda la noche? Llorando. Ella estaba llorando toda la noche. Es un pasado progresivo. Ya no es un presente progresivo, sino un pasado progresivo. ¿Está bien? Perfecto. Y ahora nos vamos a la parte más importante. Reading, Comprehension, Guided Practice. Práctica guiada. O sea, práctica guiada que acá le dicen. ¿Cómo le dicen? Dirigida, ¿no es cierto? Dirigida. Ahí está. Práctica dirigida. Guided Practice. ¿Qué dice? Obesity, smoking. A ver, un ratito lo voy a poner esto más arriba. Obesity, smoking, and other obsessions are said to be the deadliest of all diseases. La obesidad y el fumar, y otras obsesiones, se dice que son las más mortales de todas las enfermedades. But the deadliest of diseases are poverty and ignorance. Pero las más mortales de las enfermedades son la pobreza y la ignorancia. Mira, aquí este autor. They result in war, survivalist protectionism, and far too many deaths. Ellos resultan en guerras, protección de supervivencia, y bastantes, bastantes muertes. Y bajo ese paraguas están incluidas aquellas muertes causadas por las obsesiones insalubres. Las obsesiones insalubres. A causa de estas razones, a causa de estas razones, la educación es la herramienta más efectiva para combatir todas las enfermedades alrededor del mundo. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es para combatir todo eso? La educación. Miren ustedes acá. A ver, bajamos este de aquí un poquito más arribita. Ahí. Para que nos permita hacer todo. Ahí está. The author points out that education is... El autor señala que la educación es... Letter A. Feeding the soul and ignorance so that they can address their physical existence. Alimentar el alma y la ignorancia de modo que ellos puedan dirigir su existencia física. Letter B. The most effective way of defying all diseases around the globe. La manera más efectiva de desafiar todas las enfermedades alrededor del mundo. Letter C. Lograrle el sentido de no solamente la miseria de la vida, sino también la belleza de ella. Letter D. To point which can also be observed in the fine arts. Apuntar que también puede ser observado en las artes finas. And here it is. Muy bien. La respuesta de Christine Urtecho. Como siempre, ya cuatro semanas que ella va a la cabeza siempre respondiendo. Una de las primeras. No la primera, pero una de las primeras. Conjuntamente con Dayana Quispe. Ambas dicen la B. Parece que las chicas nomás han venido el día de hoy. ¿Qué pasó? ¿Han venido los varones o no? O si han pasado al otro salón del súper, súper, súper intensivo. A ver, vamos con Christine y Dayana para ver si es la bella. Miren ustedes. Congratulations, Christine and Dayana. Felicitaciones a ambas. La más efectiva manera de desafiar todas las enfermedades alrededor del mundo. Perfecto. Number two. In this paragraph, the author defines education. Letter A, as a server of peace and health in the world. Como servidor de la paz y la salud en el mundo. Letter B, which ought to be applied physically. El cual debería ser aplicado físicamente. Letter C, for people to have a chance to raise themselves out of poverty. Para que las personas tengan la oportunidad de levantarse ellos mismos de la pobreza. Letter D, by becoming personally involved with such works. Define la educación estando personalmente involucrado con tales trabajos. And the answer is, y la respuesta es, ya respondió Christine Urtecho. Acaba de responder y también Dayana. Pero Dayana está un poquitito así con dudas, ¿no es cierto? ¿Cuál era el otro que hubieras escogido, Dayana? Porque está bien lo que has hecho, ¿ah? Pero el otro duda, ¿cuál era? A ver si nos responde Dayanita, ¿cuál era su duda? ¿Cuál, cuál más pensó ella que podría ser? A ver. Ah, ya, solo la, perfecto. Muy bien, Dayana. A ver, vamos a ver acá. Efectivamente, como un servidor de la paz y la salud en el mundo. ¿Está bien? Pero, profe, ¿no podría ser la C? ¿Para que la gente tenga la oportunidad de levantarse ellos mismos de la pobreza? No, porque acá dice, la gente tenga ellos mismos de la pobreza. Y no habla de una autoayuda en ningún momento la, el párrafo. Por eso es que realmente era la A. Número tres. According to the author, the deadliest of diseases are poverty and ignorance. De acuerdo al autor, la más mortal de las enfermedades son la pobreza y la ignorancia. Letter A. Serve not only the body, but the soul. Servir no solamente al cuerpo, sino que al alma. Letter B. Through a soul search on these different observations of life. A través de la investigación del alma en estas diferentes observaciones de la vida. Letter C. That seek pressure and those who suffer from love. Que busca el placer y aquellos que sufren de amor. Letter D. Because they cause too many deaths. Porque ellos causan demasiadas muertes. Bueno, parece que está obvia la respuesta, ¿no? Está obvia la respuesta. Christine y Gabriela Nolasco en esta oportunidad. Reemplazando a Dayana Kispe. Dayana, este... Ah, y también está ahí. Perfecto. Se armó el trío de chicas. Christine, Daniela y Dayana. Los tres están de acuerdo en qué es la D. A ver, vamos a ver. Because they cause too many deaths. Perfecto, chicas. Muy bien. Ahora nos vamos al Reading Comprehension 2. ¿Qué dice acá? La tasa de divorcios en los Estados Unidos casi dobla a los países rivales. For every 1,000 marriages... Ah, ahí está con C. Tiene que ser con M, ¿ya? Marriages, matrimonios. For every 1,000 marriages, there are 21 divorcios. Por cada 1,000 matrimonios, hay 21 divorcios. Divorce will alter individual's life. El divorcio alterará la vida del individuo. However, it is up to the individual to decide whether the change will be for the better or the worse. Sin embargo, depende del individuo decidir si el cambio será para bien o para mal. Despite the fact that divorce is a life-shattering event, a pesar del hecho de que el divorcio es un evento conmovedor, un evento que sacude la vida, no tiene por qué arruinar a los individuos que están involucrados. Hay muchas cosas que las personas pueden hacer para disminuir los chances de tener que pasar por un divorcio. Si el individuo tiene que pasar por un divorcio, hay muchos pasos en el proceso de sanación, en el proceso de curación. ¿Ya? A ver qué dice acá. El autor reclama que las personas que se divorcian determinan Si su vida será mejor o peor. Esperar hasta que estén seguros que quieren casarse. Letter C. Jumping into marriage without knowing what they are getting into. Saltar hacia el matrimonio, ya, sin saber bien a dónde se están metiendo. Letter D. It is a full-time job with no vacations. Es un trabajo a tiempo completo, sin vacaciones. A ver, acá tenemos a quién más. A Cristín, contestando. Cristín, ¿quién más? Ah, también Mariluz. Mariluz acaba de contestar, también se metió ahí. Muy bien, Mariluz, Dayana, Mariluz y Cristín. El trío, falta uno. ¿Quién más? A ver. Todas coinciden en que es la letra A. Letter A. Vamos a ver, chicas. Ahí está. Excelente. La A. If their life will get better or worse. ¿Ya? Es. El autor reclama que la gente que se divorcia determina si su vida mejorará o empeorará. Ya, ellos son los que escogen, ellos son los que deciden. Number two. According to the author, although divorce is a spoiling incident, de acuerdo al autor, aunque el divorcio es un incidente devastador, un incidente malo, Letter A. Too many marriages fail to survive. Demasiados matrimonios fallan en sobrevivir. O sea, no son capaces de sobrevivir. Letter B. Children of divorced couples are more likely to drop out of school. Los hijos de las parejas divorciadas tienen más probabilidades de dejar el colegio. Letter C. Lives of those who are involved don't need to change because of divorce. Las vidas de aquellos que están involucrados en el divorcio no necesitan cambio a causa del divorcio. Letter D. Not all children of divorced parents suffer as extensively. Ningún hijo de los padres divorciados sufren tan extensivamente, por tanto tiempo, mejor dicho. And the answer is, ahí está. ¿Ahora ganó quién? Nada más y nada menos que Mariluz Huaraca. Ya dio su respuesta. Vamos con lo demás. Vamos a con lo demás. Vamos a ponerle ciclo semestral intensivo femenino. Ciclo semestral intensivo femenino. Ajá, Cristín también acaba de contestar, pero es la primera vez en toda la mañana que veo discrepancia. O sea que no están de acuerdo porque las demás todas estaban de acuerdo. A ver, vamos a ver ya. Vamos a ver. Solamente dos entonces. Mariluz y Cristín. Vamos a ver quién está bien. A ver. Ajá. Letter C. And the winner is, y la ganadora es Mariluz Huaraca. Perfecto, Mariluz. ¿Qué dice? De acuerdo al autor, aunque el divorcio es un incidente traumático, demasiados, demasiados matrimonios fallan en sobrevivir. Las vidas de aquellos que están involucrados no necesitan cambiar a causa del divorcio. Claro, este de aquí es lo más probable. ¿Ya? Demasiados matrimonios fallan en sobrevivir. No, no es eso la respuesta porque no está de acuerdo con el incidente devastador. Aunque el autor, de acuerdo al autor, aunque el divorcio es un incidente devastador, las vidas de aquellas que están involucradas no necesitan cambiar a causa del divorcio. O sea, pueden continuar porque no se sabe si es para mejor o para peor. Number three. According to the author, although the divorce is a life-destroying event. De acuerdo al autor, aunque el divorcio es un evento destructor de vidas. A, even if there is a good chance to hear, aún hay una buena oportunidad para sanar. B, one must choose the right one to marry. Uno debe escoger el correcto para casarse. O sea que, antes de casarte, tienes que saber con quién te casas. Let's see. More than it has been anticipated. Más de aquello ha sido anticipado. There are a lot of things to do in the healing process. Hay bastantes cosas que se pueden hacer en el proceso de sanación. Parece que ahí sí la respuesta está obvia, ¿no es cierto? Christine, perfecto, muy bien. Christine y también... Mariluz, bueno, no sé si esa es su respuesta. Christine acaba de contestar. Creo que es la primera, ¿no? Sí, pues. Es la primera. También Mariluz acaba de contestar. Ahora sí están de acuerdo las dos. Perfecto, Christine y Mariluz. Vamos a ver acá y miren ustedes. There are a lot of things to do in the healing process. Hay bastantes cosas que se pueden hacer en el proceso de sanación, ¿no es cierto? O sea, en el mismo proceso del divorcio donde te invitan ante el juez o si es posible ante el juez de paz para ver, pues, de qué, por qué motivos han estado peleando, etcétera, etcétera. Aunque les voy a decir que hay muchas personas que no quieren eso, ¿no? No quiero nada saber con el proceso de conciliación, dicen, porque ya yo he decidido separar mi punto. Ya, pero el gobierno o los gobiernos de los países tienen todavía esa responsabilidad de tratarlos, tratar de salvar ese matrimonio. Muy bien. Reading Comprehension 3. I am very open to diverse religions, cultures, and practices, as I know many people with different backgrounds and beliefs. Yo soy bien abierto a las diversas religiones, culturas, y prácticas, y también conozco a mucha gente con diferentes formaciones y creencias. Since I've been influenced by various people, porque yo he sido influenciado por varias personas, I've learned at a very young age to never judge people by how they look, dress, feel, or act. Yo he aprendido, desde bien joven, de una edad bien temprana, a nunca juzgar a las personas por cómo se ven, cómo se visten, cómo se sienten, o cómo actúan. I am very fortunate to have learned that lesson at a young age, since many people still do not understand the significance of accepting differences. Estoy, soy bien afortunado de haber aprendido esa lección a una edad bien temprana, porque muchas personas todavía no entienden la significancia de aceptar las diferencias. Perfecto, bueno, él mismo habla en primera persona, ¿no? Vamos a ver acá, ¿qué dice? Number one, ¿qué es esto? Ah, allá. According to the author, people who do not understand the importance of accepting differences, de acuerdo al autor, las personas que no entienden la importancia de aceptar las diferencias, letter A, tend to judge others by their appearance. Tienen la tendencia de juzgar a otros por su apariencia. Letter B, do not prefer to listen to what others have said. Prefieren no escuchar lo que otros han dicho. Letter C, would sooner not contribute to different religions, cultures, and practice. En un tiempo breve, no contribuirán a las diferentes religiones, culturas, y prácticas. Letter D, generally compare their own opinion with others. Generalmente comparan sus propias opiniones con la de otros. ¿Cuál sería la respuesta? Dice, de acuerdo al autor, la gente que no entiende la importancia de aceptar las diferencias, ¿cuál sería la respuesta? Tiende a juzgar a otros por su apariencia, prefiere no escuchar lo que los otros dicen, o muy prontito contribuirán, no contribuirán a las religiones, culturas, y prácticas, o generalmente comparan sus opiniones con la de otros. Ahí está. Y esta vez cuatro. Cuatro respuestas. Mariluz. Ah, ya. Mariluz, tú has puesto la A, ¿no? Esa será tu última respuesta, porque hay una D, esa es la anterior, ¿no es cierto? Sí. Mariluz acaba. Este, Christine. Aquí también discrepan Mariluz y Christine. Ricardo. Ricardo Ramírez. Pues, qué gusto tenerte aquí en este salón, Ricardo. Y Dayana Quispe. La A. Dayana y Mariluz dicen la A, y también Ricardo dice la A. Hay tres As, y Christine dice la C. Vamos a ver, Christine. O te la llevas toda, o eres la única que pierde, Christine. A ver, a ver si te lo llevas todo con la letra C. Ah, y la A. Tend to judge others by their appearance. ¿Está bien? Tienden a juzgar a los demás por su apariencia. ¿Está bien? Pero, ¿qué dice? Miren, de acuerdo al autor, la gente que no entiende la importancia de aceptar las diferencias, muy prontito no contribuirá con las diferentes religiones, culturas y prácticas. No. Tiende a juzgar a otros por su apariencia, ¿sí? A ver. What makes the author to be very open to different religions, cultures and practice? Ah, esta sí se parece más a tu respuesta, Christine. ¿Qué hace que el autor sea bien abierto a las diferentes religiones, culturas y prácticas? O sea, ¿cuál es el motivo por el que el autor es bien abierto a las diferentes religiones, culturas y prácticas? Has been the thoughts the writer has already owned. Ha sido los pensamientos, las ideas que el autor ya ha tenido, ya ha conseguido. B. Has been knowing many people with different backgrounds and beliefs. Ha sido el conocer a mucha gente con diferentes formaciones y creencias. Letters C. Usually influences why the writer has been totally impartial. Usualmente, influencias porque el autor ha sido totalmente imparcial. Letters D. Has been contributing a large amount of information to himself. Ha sido el contribuir de una larga cantidad de información para él mismo. And the answer is, este también está fácil, ¿eh? The answer is Christine. Christine, adelante. Y también Dayana. Ahora sí, están las dos juntas con la misma respuesta. Perfecto, Christine y Dayana Quispe. ¿Quién más? Y Ricardo también. Muy bien, Ricardo. Excelente. Ricardo también con la misma respuesta. Vamos a ver las respuestas entonces. Ahí está. Many people with different backgrounds and beliefs. ¿Qué cosa es lo que hace que el autor sea bien abierto a las diferentes religiones, culturas y prácticas? El hecho de conocer a mucha gente con diferentes formaciones y creencias. Él mismo lo dice en la lectura, ¿cierto? Perfecto. Perfecto. And the last one, el último. The author regards himself to be fortunate enough. El autor se considera a sí mismo ser suficientemente afortunado como para as to like listening to other opinions. To have understood the importance of accepting differences earlier. Haber entendido la importancia de aceptar las diferencias desde temprano. Porque su confianza en sí mismo no necesita ninguna motivación. Letter D. Ver que la vida parece algo sin movimiento y que no va a ningún lugar. Y la respuesta es... And the answer is... Dajana y Ricardo. Dajana y Ricardo están de acuerdo. Dajana y Ricardo están de acuerdo. Ellos dicen letter B. muy bien vamos a ver vamos a ver chicos si es que es qué pasó acá ya vamos a ver si es que es cierto le era de christine también christine urtecho también ahí está a ver veamos 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 efectivo haber entendido la importancia de aceptar las diferencias desde temprano o sea desde que él era joven desde que era joven y él había aprendido a respetar las diferencias culturales por eso que por qué porque él constantemente ha tenido la oportunidad de conocer a personas de diferentes formaciones y creencias no es cierto eso es un poco lo que pasa con el peruano pero bueno que nunca ha viajado generalmente le ves que tiene una un campo muy reducido en cuanto a sus perspectivas acerca de lo que es la cultura a nivel mundial pero aquel que haya ha viajado a francia a españa a eeuu etcétera o a cualquier otro país ya va viendo que el campo no es tan reducido sino que es un campo amplio donde tú aprendes a aceptar a los demás con sus propias creencias no muy bien chicos eso ha sido porque estoy grande se supone que esto no debo estar grande debo estar así muy bien ha sido un gustazo chicos haberlos tenido el día de hoy con el tema número 4 nos estamos viendo la próxima semana el próximo miércoles y les deseo una linda este semana ya que les vaya muy bien chicos y chicas y gracias también a la misa